No hay respuesta de la Profepa a la denuncia presentada por CityMar respecto a la contaminación de la Recife Paraíso, así lo señala la ambientalista Guadalupe Álvarez Chulín. Fíjate que no me contestó la Profepa, no fue contra la empresa de la Marina Fonatur, nosotros estamos pidiendo la cancelación, o sea, que se tapen los conductos para que no siga manando, no se siga filtrando todo el sedimento. Porque definitivamente no hay poder humano que haga que no se muera lo que le queda a Paraíso en esa área. Si esto se permite, Paraíso morirá, o sea, toda esa área que llamamos nosotros Paraíso y que está tan bella, desaparecerá. Dijeron los ingenieros, juraron y perjuraron que no iba a pasar nada, que no, puras mentiras, hasta ahorita no se me ha contestado donde yo pido la cancelación de esto. Pidió a las autoridades del Parque Marino Nacional tomar cartas en el asunto a modo de evitar un desastre en la zona del Paraíso. Aquí los que deben tomar cartas en el asunto, pero ya, es el Parque Marino Nacional. ¿Por qué, Ponciano? Porque desgraciadamente la dirección de áreas naturales protegidas fue la que dio el dictamen técnico donde ellos podían, se podía llevar a cabo esa marina. No tomaron en cuenta todo esto. Ahora, ellos ya no están de acuerdo, supuestamente pusieron varias condicionales, supuestamente no, y que no se están cumpliendo. Dijo que es responsabilidad de la Dirección General de Área Natural Protegida atender este problema ambiental que está generando la Marina Fonatur. En manos de la Dirección General de Área Natural Protegida, de la CONAM, está que esto no termine en un desastre ambiental ecológico como lo que va a terminar. Hay que insistirle. Hay que insistirle a la Dirección General de Área Natural Protegida para que vean cómo se equivocan con sus dictamen técnicos que no los toman a conciencia, ni los toman, no los toman con seriedad, con la seriedad que requiere el área, ¿no? Álvarez Chulín dijo que la Marina Fonatur no traerá beneficio para el sector comercial de la zona centro y lo único que está ocasionando son daños a la Recife Paraíso. Nosotros como ambientalistas, como personas de la isla, siempre estuvimos, no en contra de la Marina, en contra de la Marina porque esto no es un negocio que beneficia a la isla de Cozumel. Los únicos beneficiados aquí es Fonatur, porque fue precisamente para poder vender sus terrenos, que se creó ese cuento de la Marina y que con eso iba a solucionar no sé cuántas cosas, que no va, al contrario, al contrario. Es muy probable que para los turistas sea beneficio, ¿por qué? Porque bajarán del barco e irán allá, porque va a haber de todo. Entonces eso es perjudicial para la gente de Cozumel, para todos los pobladores, para todos los que fueron pioneros en esto del turismo, estoy hablando del centro. Ya no vendrá el turismo, ya no vendrá el centro, vendrán a visitarnos por ahí, por ahí, pero hay los que tienen tiendas y todo esto, van a ser los más perjudicados. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.